Shhh, Tranquilis, Entra, The Lion King, R.O.N.O. L.R. Records, Te te voy a decir como a Heido Chica Pazzo tiene ganas de un buen gato, Controla el VIP desde hace rato Ella tiene su carro y su nation, Ella tiene mala intención Chica Pazzo tiene ganas de un buen gato, Controla el VIP desde hace rato Ella tiene su carro y su nation, Ella tiene mala intención Se retoca el glow, son el glow y el reloj disto, Son las doce, ella entra de todo el mundo Mi gata se viene conmigo, te persigo, Yo el único testigo, tu quieres un trago Dime que te lo consigo, A veces malcriada, A veces poteada, A veces pichada Pero solo por mi, The Lion King Chica Pazzo tiene ganas de un buen gato, Controla el VIP desde hace rato Ella tiene su carro y su nation, Ella tiene mala intención Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, Ella tiene mala intención Ella me deja satisfaction Ella es una gata santa guapa, Se tapa con su mini y mata Pero ella me dice, mírame en alma y bueno, Así ya está Ella es una gata santa guapa, Se tapa con su mini y mata Pero ella me dice, mírame en alma y bueno, Así ya está Mami se siente, esa conexión, De tu y yo, Mucho calor, esa sensación, Mucho vapor En la pista, tu creciendo, Mucho jodiendo con mucho alcohol Casi ni te siento, Vamos baby, que te quiero ver sudar Actívate, hasta el final, Chica Fashion tiene ganas de un buen gato, Controla el VIP desde hace rato Ella tiene su carro y su nation, Ella tiene mala intención Chica Fashion tiene ganas de un buen gato, Controla el VIP desde hace rato Ella tiene su carro y su nation, Ella tiene mala intención Salgo pa' la calle, fino y elegante maleante, Tú no me imagina Atrella de la novela muy guapa y poca tela, Callao, Me tienes embopao Vamos a vernos a of hasta que hagas miao, Yo solo te tocao, Vamos pa'l otro leao Pasete zig zaga O No tengo esta borrado, Fit T anao Vamos a la party Fit T anao, Vamos a la party Fit T anao, Vamos a la party Jaja, Vamos a la party Chica Fashion tiene ganas de un buen gato, Controla el VIP desde hace rato, Ella tiene su carro y su nation, Ella tiene mala intención Chica fashion tiene ganas de un buen gato Otro le vi EP desde hace rato Ella tiene su carro y su mation Ella tiene mala intención Otra vez R.O.N.O R.O.N.O L.K.R. Records The Lion King Chica fashion tiene ganas de un buen gato Otro le vi EP desde hace rato Ella tiene su carro y su mation Ella tiene mala intención Chica fashion tiene ganas de un buen gato Otro le vi EP desde hace rato Ella tiene su carro y su mation Ella tiene mala intención Vamos a la party Ves que yo no paro Esto está muy, muy por encima Pa' todos ustedes Lion King Chica fashion tiene ganas de un buen gato Otro le vi EP desde hace rato Ella tiene su carro y su mation Ella tiene mala intención La diferencia entre ustedes y yo Es que yo tengo a mis chicas fashion Y ustedes Now Puñera R.O.N.O Finisher The Lion King Coming soon